¡Hey! ¿Qué tal la semana? Ya sé que te ha dado mucho hacer en videoblogs, pero es que he estado muy ocupado. ¿Ya tienes la nueva consola Nintendo 3D S660 millones de gráficos? Más real imposible. Puedes elegir a tu mascota virtual. Por ejemplo, este perro. Acerca la mano. ¿La puedes acariciar? ¡Qué bonito, qué bonito! Es como en la vida real, ¿a que sí? También le puedes dar órdenes. Siéntate, 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 siéntate. Tome la patita, tome la patita. Tome la patita. ¡Muy bien! ¡Premio, premio, premio, premio! Aunque en estos momentos me esté mordiendo, siento un placer por tocar un perro. Suena mal también. ¿Te gusta conducir o morder? ¿Te gusta morder o conducir? Las dos cosas a la vez. Hola, muy buenas. Ya empezamos el videoblog y en esta ocasión hablaremos de cuando éramos peques, cuando éramos pequeños. En esta ocasión, en particular, cuando los padres decían, son cosas de niños. Cuando éramos pequeños, todo nos parecía genial. Ibas a clase, quedabas con tus amigos y enemigos. Sí, ¿qué le vas a hacer? Es que antes, si no te llevabas bien con un niño, te tenías que aguantar. Los padres nos llevaban a los mismos parques, solo había uno o dos. Después te ibas a casa y hacías los deberes. Pero a veces, ¿eh? Para no estresarse. Y cenabas y te ibas a la cama. Lo único malo que, por aquel entonces, si no te acostabas pronto, era casi como un pecado. Acostarse a las 11 de la noche, un pecado. Los Simpsons lo ponían a esa hora. Los Simpsons eran como dibujos para adultos. ¿Para adultos? ¿Por qué antes era para adultos y ahora para todos los públicos? Lo ponen a cualquier hora ahora. No lo entiendo. Todo era maravilloso en nuestro mundo. Comías, reías, jugabas, estudiabas. Bueno, lo último no tan maravilloso. ¿Qué recuerdos me trae en la cabeza? Eso de estar toda la tarde jugando en la máquina recreativa y después comiéndote un helado. Que eso es otra. Ante los helados me parecían enormes. No sé qué ha pasado. O que ahora los hace más pequeños o que he crecido. O las dos cosas a la vez. Puede ser. Todo es genial cuando eras pequeño, pero llega el día fatídico. El día que dices, ¡ay! La hemos cagado. Sí, porque vas por el patio corriendo, jugando a fútbol y de repente te caes al suelo y te tuerces el tobillo. Y yo con mi llanto de niño pequeño, llorando de 6 o 7 años, un niño pequeño llorando ahí. Llorando con un gemelo así de hinchado. Llega la profesora, te mira de arriba abajo como si fueras un bicho y dice la típica frase de... ¡Ay! ¡Son cosas de niños! Y tú eres mi profesora, o sea, ves un tobillo así de hinchado. ¿Son cosas de niños? Tengo el tobillo hinchado roto, a saber qué es lo que tengo. Bueno, y yo le intento dar pistas para que se dé cuenta que tengo ahí algo mal. La profesora no se da ni cuenta, pero hay una niña a mi espada que dice... ¡Profesora, profesora! ¡Tiene tobillo hinchado! ¡Ay, es verdad! Ya vemos en ambulancia. ¿Y esa persona es la que me pone a mí la nota? Si no sabe ni cuándo tengo todo roto el tobillo. Nuestros padres o las personas en general nos miraban distintos a los niños. Y a la típica de son cosas de niños añadían otra que ya me repateaba el culo que era... ¡Ay, pero si los niños son de goma! ¡Claro que sí! Por eso en el hombro derecho tengo tatuado a Milán en honor a mi infancia. Muchas cosas más odiaba de cuando era niño. Una de las cosas era que no podías coger nada del suelo. Un chicle, un billete de mil pesetas, una centrada de fútbol... Da igual lo que fuera, pero ¿no podrían poner un margen de error? Yo qué sé, por ejemplo, una botella de agua. No cogerla, puede estar pinchada. Un chicle, no coger. Cinco pesetas, coger, por ejemplo. O una revista porno, no coger, puede estar manchada. Sin embargo, esta regla no era eficaz contra los adultos. Yo recuerdo que en mi barrio, cuando yo era pequeño, que tiraba minicadenas y televisiones y a la hora de pasar ya no estaban. Después creo que inventaron una regla secreta que era todo lo que vayas a tirar, rómpelo. Otra de las reglas absurdas de cuando eras pequeño es que te revisaban las cosas en el colegio si te portabas mal. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué? Claro, me porto mal en clase y después en el recreo vine al profesor y me quita la maquinita y después nunca aparecían. Para mí que hacían contrabando de las máquinas. Claro que sí. Otra de las cosas que no me gustaba era que decían que estaba el hombre de saco por la calle. Claro. Yo hoy me lo creo. Y vas por la calle andando y dices ¿Ese podría ser el hombre de saco? O quizá ese. O quizá sea mi padre. Nunca lo encontraron, pero bueno. Si hubiera existido, muy listo no hubiera sido. Porque era el hombre del saco. ¿Dónde vas con esa identidad por ahí? Con ese nombre, el hombre del saco. Donde fueras con tu buena fe dirían ¿Este tío va con malas intenciones? Pero es que encima dabas pistas. Me llamo el hombre de saco y yo un saco. Vas a un banco y dices quiero abrir una cuenta de nombre hombre. Y de apellido del saco. No, hijo, no. O abrir un kiosco llamado el hombre del saco. No da buena sensación, ¿verdad? Y así miles de cosas. Bombero tampoco podría ser porque es el que maría el saco y tendría que dimitir. Lo único que le veo es como cliente de una panadería. Póngame dos barras. Métalo en el saco. Son dos euros. Transacción finalizada. Y por último, ya para acabar, y es una que me toca a la patata, es que antes había pocos parques por toda la ciudad y siempre había un vecino muy listo que se ve que no veía abricomanía o si lo veía no se enteraba el tío y montaba columpios en los parques. ¿Qué pasa? Que el columpio estaba mal hecho y tenía clavos por todas partes. Y aunque no recuerdo bien, yo sé que me pinché con un clavo si dado de un columpio de estos o con un trozo de madera. Me tuvieron que poner la vacuna del tétanos. Gracias, señor. Desde aquí mando un saludo a ese buen afer que tenía ese hombre de poner columpios defectuosos por toda la ciudad. Desde aquí te digo que espero que cumplas con tu condena. Si lo veis por ahí, matadlo. Hasta aquí el videoblog de hoy. Y ya sabéis lo de siempre, manita para arriba, sí, 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 suscribiros, dejar comentarios y compartir. Gracias. Sí, tenéis que compartir porque si no, nunca subiré a la cima. La cima del Himalaya. ¿Para qué quiero ir yo allí? Por cierto, por cierto, antes de cortar, os quería comentar que me he quedado sin radio. Sí, una lástima, lástima que terminó la función. Sí, me he quedado sin radio. ¿Y ahora qué? Radio Solabal cierra sus puertas. ¿Por qué cierra sus puertas? No lo saben ni ellos. Dice que para no gastar tanto. Os voy a explicar un poco cómo fue el cierre de la radio. Vino un señor con barba, creo que era Papá Noel, y vino a recuperar sus regalos. Y se los llevó. Si alguien me quiere fichar, estaré en mi casa esperando. Bueno, para esto hay que buscar alguna solución. Voy a buscar aquí, a ver. Página de contactos. A ver si alguien busca algo. Cumplimos todos tus deseos. Interesante. Voy a llamar. Hola, sí. ¿Qué tal, guapo? ¿Qué quieres? ¿Quieres hacer algo especial? Yo qué sé, para ponerte caliente. ¿Quieres algún deseo en especial? Sí, tengo uno. Que vuelvan a abrir Radio Solabal. ¿Qué te parece? Pero que en el anuncio pone que cumplimos tus deseos. Pero son deseos sexuales. Ah, ya, ya, ya. Son deseos sexuales. Pues si abren Radio Solabal, me la toco. Pero si es feo, ¿no? ¡Son puro! ¡Son puro! ¡Vente! Bueno. ¡Vamos allá! Seguiremos intentándolo. ¡Suscríbete al canal!